El punto crítico y colaborador de este espacio, Juan Carlos Zárraga, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Eduardo, muy buenas tardes, con temas de diferentes noticias de aquí en los diputados. ¿Qué ha pasado con esta iniciativa que presentaron de los delfines? Mira, esa es una iniciativa que presenta al vapor el Partido Verde Ecologista, y lo que pretende es prohibir que existan espectáculos con delfines. Digamos, esa es una iniciativa que modifica la ley de vida silvestre. Ese es un tema, Eduardo, que hoy se dio en cama de diputados. El otro tema que generó debate aquí en diputados es un acuerdo de la Comisión de Transparencia, en el cual se le exige a la Procuraduría General de la República que no catalogue como clasificado el expediente donde están los nombres que se dieron a conocer en Brasil de altos funcionarios mexicanos por el desfalco de la empresa de esta brasileña. Recordarás que el tema lo tratamos en el punto crítico. Si te das cuenta, son dos temas con matices muy diferentes. Por un lado, el tema de los delfines, que es más que nada electoral, así lo lee todo mundo aquí en diputados, y por otro lado, el tema de que es muy delicado que la PGR, desde ahorita está anunciando, que es expediente con la información que le dieron en Brasil, donde fue detenida esta persona por fraude, por contratos con Pemex, pues no se ve a conocer en nuestro país, ¿no? Oye, aquí, ¿qué es lo que está pasando? ¿No se está desclasificando o tienen clasificada esta información? ¿El gobierno federal, el presidente de la República, en este caso el Poder Ejecutivo, se está negando a entregar esta información, o qué es lo que está sucediendo, Juan Carlos? Lo que está pasando es que, a ver, te doy el antecedente. En diciembre del 2013 se reúne el presidente de esta empresa brasileña con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para platicar, bueno, de las posibles inversiones de esta petrolera en nuestro país. Después empiezan a dar a conocer en Estados Unidos que esta empresa se maneja a través de sobornos a funcionarios de varios gobiernos. Posteriormente se detiene al director, el presidente internacional de esta empresa en Brasil, hace declaraciones, y en esas declaraciones salen a relucir algunos nombres. Un funcionario de la PGR, el procurador, viajó a Brasil para enterarse de este expediente y lo que ya anunció el procurador es que esa información va a estar clasificada a cinco años. En automático reacciona la Cámara de Diputados y el día de hoy en el Pleno se aprueba un punto de acuerdo que se aprobó en la Comisión de Transparencia de la propia Cámara, exigiéndole a la PGR que esa información no pueda estar clasificada por el simple y sencillo hecho que se presupone que hubo ya un desfalco millonario a petróleos mexicanos. Ese es el tema fuerte, Eduardo, y el debate fuerte aquí en la Cámara. Que está ligado, obviamente, Overditch con todo esto que publicamos en el periódico El Punto Crítico de cerca de diez mil millones de pesos en sobornos nada más para México, ¿no? Eduardo, la cifra, créeme, que han circulado aquí en Cámara de Diputados de los sobornos de Overditch es de miles de millones de dólares. ¿Miles de millones de dólares? Porque la información en la que habíamos publicado es que andaba sobre los diez mil millones de pesos, tengo entendido, en ese tiempo. ¿Ya ha estado comentado, Juan Carlos, o sigue solo en dichos? Sigue la especulación de los números, Eduardo. Sigue una guerra de números, pero el hecho innegable es, número uno, se presupone que hubo sobornos a funcionarios mexicanos, y número dos, el procurador pretendía mantener clasificada esa información, pues, en el dicho del procurador, pues, para mantener la investigación de la mejor manera posible. O sea, no en secreta, sino de la mejor manera posible, ¿no? Así es, pero evidentemente el Poder Legislativo, en su función de contrapeso, a través de la Comisión de Transparencia, ya le está exigiendo a la PGR nada de que se puede mantener secreto esos nombres, que los haga públicos, para que se haga justicia y se haga investigación, este, conducente, ¿no? Y que los responsables de los desfalcos o de los sobornos en nuestro país, pues, rindan cuentas ante la justicia. Pues mañana vamos a buscar nombres, ¿no? Pelos y señas al respecto de lo que está sucediendo allá en la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias, Juan Carlos Árraga Sarmiento, siempre muy puntuales sus análisis. Estamos al lado de Eduardo Estrego. Juan Carlos Árraga Sarmiento, analista político y colaborador del periódico El Punto Crítico. Vámonos a Breves Estatales. Breves Estatales. La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla anunció que investigará el envío a medios de...